Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén En un cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve